Bienvenidos a su programa favorito de educación, Filosofando Ando. Hoy en nuestra sección de Grandes Filósofos de la Historia de Nuestra Humanidad, realizaremos una entrevista al interesante sociólogo y filósofo Alfred Schutz. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Queremos comenzar por conocerlo un poco más. ¿De dónde es? Soy oriundo de Piena, Austria. ¿Y cuál es su preparación académica? Bueno, estudié leyes y ciencias sociales en la Universidad de Viena. Después de terminar la carrera en Derecho, luego trabajé unos años en la banca, pero sinceramente ese no era mi mundo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual decidió dejar ese mundo? Ese mundo económico no era suficiente para mí. Así que, buscando la necesidad de dar un significado más profundo en mi vida, comencé a trabajar en la sociología fenomenológica. ¿Te inspiró en algún filósofo para crear su trabajo? Sí, claro que sí. Me inspiré en la teoría weberiana, especialmente en la obra de Weber sobre la acción y el tipo ideal. Si bien me sentí enormemente inspirado por su obra, intenté superar sus debilidades integrando ideas de otros filósofos. ¿Cuál es uno de los principales objetivos en su vida profesional? Establecer una base filosófica para las ciencias sociales. Fui influido por varios pensadores de la época, entre quienes destaca principalmente Edmund Husser. Al establecer esta base filosófica para las ciencias sociales, ¿en qué se fundamenta principalmente su teoría? En que la realidad social del ser humano es intersubjetiva y que las personas utilizan métodos simples de significado. Cada interpretación que se le da a las cosas comprende un área del conocimiento que todos los seres humanos comparten, pero que interpretan de manera individual. Así que, para mí, el objetivo principal de las ciencias sociales es la constitución y mantenimiento de lo que él mismo denomina como realidad social. ¿Y qué es para usted la realidad social? Bueno, para mí es la interpretación que tiene cada persona de los eventos que se manifiestan en sus vidas todos los días. Estas manifestaciones son inevitables y forman parte de la vida de cada uno. Sabemos que usted ha aportado conocimientos sobre la sociedad. Personalmente, ¿cuáles son los que considera han sido más relevantes? Me alegre que lo preguntes. Considero que todas mis aportaciones han causado impacto en diferentes ámbitos relacionados con la sociedad. Uno de ellos es la educación, la cual, para mí, mi punto de vista, presupone una intención con influencia externa. Es decir, significa una modificación del hombre a partir de lo cotidiano, de su ser cotidiano, para mejorar la relación con otros. Se debe tomar en cuenta todo lo relacionado con la observación de la realidad desde la fenomenología y desde esa realidad dedicar mucha atención al mundo de la vida, a la importancia del otro, al sentido subjetivo y objetivo del concepto del grupo social. Entonces, usted afirma que la educación es para mejorar la sociedad y no al ser como individuo. Así es. Comprender la importancia de unificación de objetos es ya una vía para la transformación de la realidad de la educación. La comprensión es ese entendimiento mutuo que se da entre los miembros de cualquier colectivo humano, lo que conforma el nosotros. Debe a predominar el diálogo como acción comunicativa, pues tú sabes que sin diálogo no va a haber entendimiento, por medio del cual podemos encontrar con el otro y así definirnos conjuntamente. Estamos interesados en el concepto de intersubjetividad. ¿Qué ha mencionado en varias ocasiones? ¿Podría explicarnos en qué consiste? La intersubjetividad es posible porque el mundo del sentido común permite anticipar ciertas conductas para desarrollar la vida social. Así, cuando yo me dirijo hacia otra persona y le pregunto sobre algún tema, estoy suponiendo una estructura social en la que reconozco al otro. Asumo que compartimos ciertos diálogos, nos unimos a ellos en alguna actividad común, influimos y nos dejamos influir. Gracias por toda la información que nos compartió. Sabemos que será de gran ayuda para todos aquellos que nos sintonizan. Nos vemos en la próxima edición de su programa educativo Filosofando Ando.